porque todo es posible de lograr. Hola amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este diario, por compartir esta información y hoy quiero presentarles a una nueva integrante de esta gran familia diario de Diana. Ella es Angie Corzo, Family Coach. Vamos a hablar de cuatro claves para empoderarnos como seres humanos. Ojo, información para hombres y mujeres, cómo sentirnos más seguros de nosotros mismos, cómo ser más fuertes, cómo poder lograr muchas cosas que siempre hemos estado buscando, pero a veces la falta de autoestima, la falta de seguridad personal, no nos dejan lograr las metas que tenemos en nuestra cabeza trazadas. Así que bienvenidos a todos, les mando un abrazo grande y te doy la bienvenida Angie. Qué bueno que estés aquí con nosotros a partir de hoy compartiendo toda tu sabiduría. Muchísimas gracias Diana por esta oportunidad y gracias a todos los que están allí para escucharnos. La inseguridad definitivamente te bloquea muchas cosas en tu vida. Cuando no te sientes empoderado, cuando te sientes inseguro, llegas a una entrevista de trabajo, llegas a una reunión social, a cualquier escenario en donde quieras potencializarte, pues va a ser un poco difícil para ti. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cualquier persona puede empoderarse a cualquier edad? ¿Cómo hacerlo? Así es. Bueno, en primer lugar Diana, nosotros manejamos ciertas emociones. Una de esas es el miedo, una de las emociones más conocidas. Ahora bien, es importante destacar que a veces sentimos miedo y otras veces tenemos miedo. Cuando nosotros sentimos miedo, es algo natural, es algo biológico, y está bien sentirlo y en ese momento nos apropiamos de él, lo sentimos, lo respiramos, y en función de eso vamos saliendo de esa emoción. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Cuando tenemos miedo, o más bien cuando el miedo nos tiene a nosotros, comienza a partir de nuestra percepción, de nuestros diálogos internos, de qué es eso que nos estamos diciendo, qué es eso que está rondando nuestra mente o lo que hemos escuchado desde nuestra primera infancia en adelante, y que se han convertido ahora en creencias limitantes o creencias anestesiantes. Eso es lo que hace que se produzca o se active también la emoción. Vamos a recordar algo, así como nosotros pensamos, así sentimos, y cómo sentimos, segregamos hormonas, y eso hace que nosotros actuemos. Y es lo primero que nosotros necesitamos mirar para poder avanzar, porque el miedo cuando lo tenemos nos detiene o nos paraliza, y esto sucede a cualquier edad y a cualquier género. Todos los seres humanos venimos con la mente vacía a este mundo, y van pasando los años y la vamos llenando de basura, la vamos llenando de cosas que ni siquiera son nuestras, porque nuestros padres metieron allí cierta información, los educadores, las personas con las que vivimos o compartimos día a día de nuestra vida. Entonces, si tenemos pensamientos basura, vamos a tener emociones no tan gratas, y vamos a tener manifestaciones en nuestra vida que no queremos, resultados que no queremos. Entonces, lo primero, como tú dices, empezar a cambiar ese chip, o empezar a vaciar la mente. Entonces, dentro de estos cuatro pasos que hablábamos hace rato, el primer paso es la sinceridad, y la sinceridad tiene que ver con el autoconocimiento, y en ese autoconocimiento está precisamente el escucharnos, el observarnos, el estar alertas a cuáles son esas creencias que me digo, que obviamente que creo de mí mismo, o que me dijeron cuando yo era niño, cuando era adolescente, todo ese entorno de adultos que me acompañaron, cuáles son esas limitaciones autoimpuestas, porque muchas veces no solo nos lo dijeron, sino que además nosotros lo creemos y lo repetimos. Recordemos que cuando nosotros tenemos una creencia, vamos a actuar en función de fundamentar esa creencia. Entonces, es muy importante que en el momento que nosotros nos sintamos paralizados, nos sintamos estancados, o que nos falta seguridad, o que sintamos ese miedo, nos preguntemos qué hay detrás de eso, con toda la sinceridad y con toda la humildad posible, para poder generar acciones o creencias nuevas, que puedan suplantar estas creencias limitantes para tomar acciones diferentes. ¿Sabes que se han encontrado grandes beneficios en el miso? Esta es una pasta fermentada a base de soya, que se puede emplear en sopas, salsas y sushi, y tiene muchísimos beneficios. Aporta proteínas, manganeso, vitamina K y zinc. Además, aumenta la concentración de bacterias beneficiosas en el tracto digestivo. Esto protege la salud intestinal, favorece la digestión y fortalece el sistema inmunológico. Cuenta con antioxidantes que combaten los efectos degenerativos de los radicales libres. De esta manera previene el cáncer y los problemas cardiovasculares y la diabetes. El miso es un alimento súper poderoso. Comienza a consumirlo. La Santa María Condominio Campestre. Proyecto en construcción. 33 lotes totalmente urbanizados. Portería vigilada, a 20 minutos de Medellín y cerca al aeropuerto José María Córdoba. Contamos con exuberantes paisajes rodeados de naturaleza. Todos los lotes tienen vista privilegiada. Oriente Antioqueño. Paraíso terrenal. Para vivir o invertir, la Santa María Condominio Campestre es tu mejor opción. Confianza. Para transformar lo que puede ser mejor. Para sentirte como quieres. Para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar. Para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Confianza. Para descubrir todo lo que puede ser. Clinique, dermoestética y láser. ¿Has pensado que tus vacaciones pueden ser también la oportunidad para mejorar tu salud oral? Hola, soy Heidi Sánchez. Permítame presentarte la mejor opción para elaborar tu prótesis dental en 8 horas. Sí, así como lo escuchas. En un día realizamos prótesis dentales, resinas de alta estética, implantes, entre otros tratamientos. 6 clínicas con laboratorio propio te esperan. Recupera la confianza de hablar, comer y sonreír. Escríbenos. Odontos, sobre todo humano. Para saber más de nosotros, visiten nuestras redes sociales. Ya se acerca el primer seminario Ser Feliz es una decisión. 16 y 17 de marzo en la ciudad de Bogotá. Hoy estamos en la buena compañía del doctor Juan Esteban Sierra, médico cirujano, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Yo quiero que hoy, dándole la bienvenida primero que todo y las gracias por estar con nosotros y ser parte de esto, que nos cuente cómo hacen las personas que están en el exterior para hacerse un procedimiento quirúrgico. Quiero que hoy nos sacamos cargo o hablemos de esta paciente que viene desde Italia, se hace su cirugía, queda feliz y puede devolverse sin ningún problema ni ninguna preocupación. Claro que sí, Diana, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente aquí en tu programa y quiero saludar a todas las personas que nos siguen, porque la verdad es que hay cantidades de personas que a través del diario de Diana nos han comenzado a seguir en redes sociales, pues sí, siempre que terminan como con algún vínculo entre tu programa y también lo que yo he venido trabajando. Todos estamos conectados. Haciendo referencia al tema de la cirugía, resulta que es que una paciente reciente que quería yo contar y relatarte que estamos hablando ahorita, una paciente que desde Italia pues estaba buscando como algún profesional que le hiciera su cirugía, entonces pues empezó también a mirar en qué país lo hacía, como venía de lejos, pues empezó a filtrar y encontró que Medellín se ha convertido, digamos, en una ciudad muy importante a nivel de Latinoamérica en cuanto a la realización de cirugías estéticas y después de concentrarse en Medellín, pues empezó a mirar también quiénes eran los miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y fue, digamos, filtrando y llegó a acceder incluso a la hoja de vida mía y no solo eso, sino el relato de las pacientes que yo les he hecho procedimientos quirúrgicos, cautivada, digamos, por lo que fue encontrando y avanzando y llegó y un día tomó la decisión de enviarme un mensaje a través de Instagram. Entonces las personas cuando se interesan en hacerse un procedimiento quirúrgico, pues yo les envío una información y les envío un formulario en el que ellas empiezan a contestar una serie de preguntas que son muy importantes para ir haciendo parte de su historia clínica, que es más o menos lo que hacemos en el consultorio y además me envían unas fotografías. Entonces eso se ha convertido como en una pre-consulta, de modo que la persona hoy en día gracias a eso no tiene que desplazarse hasta el consultorio. Hay una pre-consulta en donde ya tienen un diagnóstico y eso economiza una cantidad de tiempo. La consulta virtual minimiza el tiempo, minimiza muchísimas cosas porque ya se hace todo el trabajo y simplemente llegan a la cirugía. Claro, esta paciente que vino de Italia, pues ella ya me escribió, me dijo, bueno, yo voy a ir, pero yo no sé a dónde llegar, no sé cómo me tengo que transportar allá. Bueno, entonces yo le dije, tranquila, que yo le voy a conseguir usted dónde puede llegar, cerca del consultorio, yo tengo quien la recoja a usted en el aeropuerto. Entonces ella llegó, nunca había venido a Medellín, a Colombia no había venido, y aterrizó en Medellín, llegó, lo estaban esperando, la llevaron al hotel, al otro día estaba en mi consultorio, simplemente fue para ultimar los detalles. Le hicimos su cirugía, le fue súper bien. Y otra cosa también espectacular con el tema de las redes es que, ¿cómo te parece que yo terminé la cirugía y yo he estado últimamente haciendo como un video final del resultado del caso? Pues yo terminé la cirugía y hablé con alguien que la estaba acompañando, y me dijo, no, es que la mamá quiere saber cómo le fue. Pues yo le dije, pues nada, aquí está. Y le paso el video, se lo pasa en Italia, y la mamá ya estaba viendo a la hija cómo había quedado, y la mamá me escribió inmediatamente y me dijo, ay no, estoy feliz de que nos fue súper bien, pero instantáneo. O sea, este tema yo creo que a veces va más rápido de lo que nosotros creemos. Y por eso es que estamos avanzando a esa velocidad también, porque yo creo que hay que poner esas herramientas al alcance de todos. Al alcance de todos. Y eso se llama el buen uso de la tecnología, saberla aprovechar. Ya saben entonces que una consulta por Skype es absolutamente bueno para todo el mundo, para el médico, para ustedes, más si viven en otros países que sabemos que el diario está en muchos lugares del mundo. O sea, que es una muy buena alternativa. Si usted está pensando en hacerse un procedimiento quirúrgico, ya tiene los datos del doctor Juan Esteban Sierra, que lo recomiendo, por eso hace parte de esto, por eso está en el diario de Diana, porque tiene una frecuencia hermosa y una vibración espectacular. Y pues ya él les va a explicar paso a paso qué es lo que tienen que hacer para poder llevar a cabo la cirugía. Claro. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Diana. Este es un muy buen trabajo que se está haciendo, acercando a todas las personas, independientemente del lugar donde están, al lugar, a este lugar que se llama Medellín, y cerca del doctor Juan Esteban Sierra, para que estén en las mejores manos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Entonces, aceptar que tengo una creencia que es errónea, que hasta el día de hoy no me ha servido. Así es. ¿Cómo empiezo entonces a cambiarla? ¿Cómo empiezo a hacer ese trabajo de, como digo yo, vaciar esa mente que está llena de fantasmas y llena de cosas que ni siquiera nos corresponden, y empezarla a llenar con buena información que nos cambie los resultados de nuestra vida? Bueno, primero, y luego de la aceptación, ya que no podemos cambiar nada que no vemos, no podemos transformar nada que no sea consciente para nosotros. Entonces, hacemos consciente que hay una creencia que está rondando en nosotros que ya no nos pertenece. Número dos, atribuirle esa creencia a un origen, de dónde salió, quién me lo dijo primero, para poder entregarlo, para poder devolvérselo a esa persona, o poder devolvérselo a esa historia. Y número tres, elegir una creencia nueva que pueda suplantar a esta vieja. Porque las creencias no salen si no hay una nueva que yo pueda suplantarla. Entonces, por ejemplo, si yo me creo incapaz y comienzo a recordar, bueno, claro, la primera vez que a mí me dijeron cuando era niña que quise hacer una tarea y no lo logré, me dijeron que era incapaz. Eso fue en ese momento, contextualizar. ¿Cuándo fue que yo me sentí incapaz? ¿Se parece al momento actual o no se parece? En ese momento no lo hice por a que habían otras razones, son las mismas razones actuales. Entonces, cuando nosotros contextualizamos, nos damos cuenta que ya esa creencia no nos sirve. Entonces, ¿cuál es la nueva creencia que voy a adquirir? Yo soy capaz, yo sí lo puedo hacer, me preparo, que sería otro segundo paso para poder empoderarme, que sería la competencia. Y no me refiero a la competencia de competitividad, sino de habilidad. Entonces, cuando hay algo que yo no sé o no me siento tan preparado, ¿qué hago? Prepararme, buscar información, buscar personas o aliados o colaboradores que me inviten a estos lugares donde se recibe esta información, ser autodidacta de ese mismo conocimiento. Es decir, fortalecer todas mis habilidades y mis recursos para poder afrontar esos desafíos donde me siento incapaz. Hay personas que tienen la creencia de que no son capaces de emprender un nuevo negocio. Así es. Por eso hacen que los empleen toda la vida, trabajan de 8 a 6 o el horario que les pongan, no estando contentos con su trabajo ni con lo que hacen, pero tienen tanto miedo de salir a emprender o de hacer lo que realmente quieran, pero simplemente es una creencia. Es que esto es lo lindo. Yo creo que es la información más valiosa que le podemos dar a todas las personas que se conectan con nosotros. Solo es una creencia porque todos los seres humanos de este mundo podemos emprender, podemos llegar a ser grandes, podemos cumplir nuestros sueños. A eso vinimos aquí. Podemos cumplir nuestros sueños, podemos cumplir con nuestro propósito. Entonces vamos hilando todos estos pasos. La sinceridad que es el autoconocimiento para saber cuál es ese propósito, cuál es ese sueño. Y hay algo que funciona muy bien y es recordar cuando éramos niños qué era lo que nos apasionaba. Por ejemplo, los que nos mirábamos frente al espejo con un cepillo, hoy día estamos frente a las cámaras. Un ejemplo. De repente, pensar, sí, eso que yo, esas actividades que hacía de niño que me apasionaban tanto, ese deporte, ese hobby, qué tal si yo hoy día lo puedo retomar. Entonces sería ese autoconocimiento. Voy a la competencia. ¿En qué me falta preparar? De todos estos atributos que necesito para llevar a cabo esta acción, qué necesito fortalecer, cuál es eso que necesito aprender. Y también, entonces, buscar esa información. Y vamos a un tercer paso, que sería el involucramiento. ¿Qué significa el involucramiento? Estar presente. Diana, muchas veces nosotros estamos en el pasado. Que no lo logré, que sí, perdí la oportunidad. Muchas veces decimos que el bus pasa una sola vez. Y ese bus, dicho muy venezolano. No, el bus pasa muchas veces. Simplemente pasa cuando estás listo, cuando estás preparado. Entonces es importante estar en el presente para poder abandonar un poco lo que no pudo ser o dejar de pensar en lo que iba a pasar y yo no sé si estoy listo, o si me sale mal, o si voy a fracasar. Simplemente estar en el presente para poder tomar las acciones. También arriesgarnos un poco con esa confianza que me da de que lo que voy a hacer me gusta, que lo que voy a hacer me apasiona y que además estoy lista para hacerlo. Anclarse en el pasado solamente genera angustia. Totalmente. El pasado es una herramienta poderosísima para poder aprovecharla hoy. Solo para aprovecharla hoy. Exactamente. No hacer lo que hice porque de pronto esas cosas solamente me estaban llevando a resultados que no quería pero eran necesarios. Pero hoy ya no nos sirve. Hoy solamente es algo que nos puede empoderar. Así es. Y tenemos el último paso que sería la responsabilidad. Y esto es uno de los pasos que más me gusta. Porque nosotros en nuestro camino de crecimiento y de expansión necesitamos hacernos responsables de nosotros mismos. Y esta responsabilidad tiene que ver con conocernos cuáles son mis limitaciones y qué voy a hacer al respecto. Ya voltear la mirada esa que la tengo proyectada hacia afuera y mirarme a mí y poder decir sí, definitivamente a mí lo que me hace falta es ofrecer mis noticias. No sé cómo llegarle a la gente, no sé cómo hablar. Bueno, me voy a preparar pero me hago responsable. Fortalezco la capacidad de respuesta que tengo para poder entonces explorar, para poder entonces irme hacia esos sueños, hacia esos proyectos o hacia esas mitas. La clínica anti-envejecimiento te invita a experimentar un turismo de bienestar y rejuvenecimiento. Un fin de semana todo incluido de rejuvenecimiento facial sin cirugía con la más avanzada tecnología en Medellín. Disfrutarás de tres días de belleza, spa, diversión y donde consentirte será la prioridad. Estarás hospedado en un lugar cómodo, hermoso y exclusivo. Disfrutarás de una noche de dispersión, rumba, sabor y gusto. Llámanos y pregunta por este maravilloso plan y disfruta de los mejores tratamientos de la clínica anti-envejecimiento. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. Arcano es un espacio creado para el aprendizaje como cómplices en el acompañamiento de su organización. Disponemos de salones dotados con todas las ayudas audiovisuales necesarias para el desarrollo de su evento. Llámanos. ¡Gracias a todos! Muchas veces en la vida recurres a libros, recurres a internet para saber acerca de algo porque se te ha olvidado que tú eres sabiduría pura. Muchas veces también te identificas con emociones nocivas de crítica o de juzgamiento con respecto a otras personas o a otras situaciones porque se te ha olvidado que eres amor puro. El 2019 viene a recordarnos que somos amor y sabiduría y que desde allí venimos a dar ejemplo para instruir al mundo desde lo que somos. Así es que quiero invitarte a que hagas conciencia de tu comando del corazón, de tu comando de la corona para que actives y vivas en conciencia plena de ser amor y sabiduría. A veces la gente no sabe por dónde empezar, Angie. ¿Tú qué les dirías? El cambio o la transformación inicia en la introspección. Es sumamente importante que nosotros comencemos con la decisión y la determinación de mirar adentro y si no lo sabemos hacer solos, busquemos ayuda. Entonces, estas herramientas de empoderamiento hacen que empecemos a hacer una introspección de nosotros mismos y ahí podemos elevar muchísimo nuestro ser, podemos cambiar las cosas que no nos gustan o con las que no nos sentimos a gusto. Así es, y expandir nuestra conciencia para salir de esa zona de confort hacia esa zona de aprendizaje. El aprendizaje es lo que nos va a llevar hacia ese lugar que nosotros deseamos, pero si no salimos de esa comodidad no podemos aprender. Angie, en el momento que la gente decide o toma la decisión de cambiar las cosas que no quiere en su vida, pues obviamente se le van a presentar una cantidad de obstáculos, recuerden que los obstáculos siempre son oportunidades. Así es. La gente dice esto de pronto será una prueba que me está mostrando que no lo haga, que me quede donde estoy. Seguramente son pruebas para mostrarte que necesitas fortalecer tu coraje, necesitas fortalecer tu determinación y sobre todo el compromiso. Es sumamente importante para el empoderamiento, el compromiso que nosotros tengamos con esas metas, con esos sueños o simplemente con esas ganas de crecer y de expandirnos. Expandirnos, que es lo que queremos todos los seres humanos y lo más lindo de todo es que a cualquier edad y en cualquier momento podemos tener esa gran oportunidad. Nunca es tarde y yo quiero que tú empatices mucho en esto porque no importa que se tengan 40, 50, 60 o hasta más años, nunca es tarde para lograr las cosas que siempre hemos hecho. Así es, nunca es tarde porque nuestra vida comienza a partir de hoy y todo lo que hagamos hoy es lo que vamos a ver mañana. Así es. Angie, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a esta familia de hoy en adelante. Muchísimas gracias. Tenemos muchos temas por compartir y a ustedes un beso grandote. Recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Chao y gracias. Chao y gracias. Chao y gracias.